...ya muy conforme porque es prácticamente la solicitada por este Ministerio Público, la cual creemos que sea el castigo y la pena justa para la acción disvaliosa que cometieron los ahora condenados. Doctor, ¿tuvo relación en el monto de la pena y de que vuelvan al penal de Miraflores la reincidencia de Bracamonte que fue sorprendido en los últimos días de haber violentado la prisión domiciliaria? Bueno, desde ya que en el caso de Bracamonte ni hablar, porque él presentó una historia clínica, decía que tenía un problema cardíaco severo y sin embargo ya vimos que por la acción del mismo no era tan severo. Pero no solamente Bracamonte, acuérdense que ustedes, que de los distintos testimonios que hubo en la causa, Castillo también violó la prisión domiciliaria. Por eso me pareció muy acordado y me pareció muy correcto, digamos para tener la palabra exacta, en que se revoquen las prisiones domiciliarias, se los envía el penal y en una etapa futura de ejecución, bueno, se revea si las dolencias son verdaderas o no.